Hoy tenemos una obra artística que me ha sido enviada varias veces Uno de los artistas de la década, de la decadencia, La Liendra La Liendra es un parásito, el nombre de La Liendra, pero él se llama Mauricio, ¿no? Tenemos este video musical, un videoclip que la gente me ha atosigado, acosado, instigado inclusive a que lo vea Como, por favor vea esta mierda de cosas, a mí tiene miedo ya, míralo Ok, bueno, vamos a verlo Vamos a ver el video de La Liendra, vamos a hacer una review, una reacción en tiempo real Yo no he visto el video antes, vi un pedazo nada más Considero que es un video, pues no sé, de La Liendra ¿Qué esperan? No esperen nada y no se van a decepcionar Ay, Nicolás, ¿qué tú eres? Ay, es que te estás burlando de él, porque es que él es humilde Y acaso es que entonces, ¿dónde está escrito que uno no se puede burlar de la gente que era pobre y se volvió rica? Y ahora el rico, ¿no? Pues no está rico, pero rico, ¿no? Empecemos con nuestra review Pero antes, un anuncio de nuestros patrocinadores Nuestro patrocinador de hoy es OneXBet OneXBet tiene grandes apuestas, tiene cosas chidas Ahorita creo que abrieron la NBA Tiene la Liga Española Creo que van a abrir ahorita Bueno, todas las ligas de fútbol y de esports Todo lo que ustedes quieran apostar Que abra mediante la cuarentena Mientras que abran los deportes, pues ustedes pueden apostar Tienen un dinero, quieren apostar responsablemente Pues usen el código NICUARRIETA En OneXBet Abajo queda el link El Don Gastón Dame el dinerón Hoy estoy tenso alón El Don Gastón Ganó un dinero en OneXBet Válido solamente para los países donde OneXBet sea legal Yo amo a María vivir de eso Y pues dale lo que usted, mamá Lo que yo quiero es seguir trabajando en eso para darle la casa a ella Empieza el video como una especie de Eminem Show Seguramente está muy bien hecho el video, pues Está bueno, no está mal Él dijo que había gastado 50 millones de pesos en el video Él lo dijo en unas historias Eso fue comprando al niño Al niño que salía, aunque se pareciera a él Lo trajeron directamente, quién sabe dónde No, es jodiendo, es jodiendo Pero eso me mandó la gente Que eran 50 millones de pesos Según lo que él dijo en las historias Saqué muchos falsos, dejé un par de amigos Y aún en ese mundo de falsedad en la que todos ellos Quién, cuál es el falso Y cuál es el anatomo Es falso allá Bro, si sacas a la gente falsa Empieza con sacar a esos amigos tuyos de youtubers Con los que haces videos, ¿no? Entre todos son más falsos Pero no se sabe cuál es más Qué puta Sacó a él mismo de los No entiendo un culo O sea, entiendo la letra No, es que eso es real O sea, está buena la canción Es tu propia voz No tiene autotube Me parece chévere O sea, sí, falsa Saqué a falsos Y a un par de amigos Un montón de gente falsa Que hace que iba a weys falsos Y que presuntamente Presuntamente hay mucha gente falsa Entre esos youtubers, ¿no? Pero yo, no, normal O sea, no Pero él sacó ya a la gente falsa Y dejó a los youtubers Bro, se te metieron en los conjuntos Pero sigamos viendo aquí La obra del artista La tragedia ¿Qué es lo que la gente quiere? La lástima en la lastimadería Igual la letra está muy bien La música está bien El beat La voz es la de él El video está bien hecho Yo sé a qué sabe el hambre No me cuentes Bro, se nota O sea, ya, 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 ya Eres rico Ya es hora de comer un poquito ¿No? Avísame Te mandamos alguito Con el código de Rappi Ni Cuarrieta O sea Ya hora de coger defensas Bro, o sea Ya sabemos que Estaba aguantando hambre O sea, sí Eso es muy triste Obviamente La situación social en Colombia Y la desigualdad Es horrible Pero es hora de echarte una proteínita ¿No? Un buen caldito Un buen caldito De criadilla ¿No? A mentira Pero avísame Te mando algo Con el código de Rappi Ni Cuarrieta 350 mil pesos En envíos Usalo bro Ya toca Como empezar a comer Ah, wow Por dentro estaba triste Pero hacía reír la gente Hacer reír A la gente Hacer reír A la gente Es la tragedia del payaso Es Pagliacci, gente Esto es Pagliacci Eh, si ustedes no saben Quien es Pagliacci Pagliacci es un payaso Reconocido en Italia Llega al doctor Y le dice Doctor, me siento triste ¿Qué hago? Y el doctor le dice Mmm, está triste ¿Por qué no va a ver a Pagliacci? Y Pagliacci le dice Yo soy La liendra No, es un chiste O sea, está buenísima Como la vaina Estaba por fuera triste Y por dentro así A reír la gente Está muy buena Pues, sin hacerle daño A nadie Dice que no le hizo nada Pero bro Empieza a pagar Las vainas De esas vainas De los giveaway Y de las cosas Que tienes por ahí ¿No? Empieza a pagar La silla Esta, este Mano Empieza a pagar Esas vainas Eso es hacerle daño A la gente Vender cosas falsas Promocionar cualquier vaina Presuntamente Y aquí el que presunte Las cosas Fue en presunz Me perdí Fue el caso La letra está buena O sea, rima Traficando rima Está buena Wow, y el video Si se dan cuenta Aquí podemos hacer Como un stand Porque si se dan cuenta La persona que lo grabó Es muy Eminem Sosa Así como a hacer Le puso como una vaina De clean out my closet Que está chévere Él tiene hasta el pelo mono Y todo Se parece un poquito a Eminem No va a ser un chiste No va a ser el chiste Que esperan No lo voy a hacer Eso haganlo ustedes En sus casas Si a mí no me van a cancelar Prometí la casa Mami me hice cargo De niño Queda una chica Para amarla Dios me la puso ahí Para cuidarla Sola llego a mi vida Sin buscarla Mi próxima Chito Deje de regalar Pero yo sigo Con mi calma Y ve Con unos en mi Cara no mi ser Está hablando De su relación Con su exnovia O lo que sea Está guay Hasta aparte Que le pegó A mamá Eso lo sé Pero ella lo perdonó Yo también lo perdoné Está buena la letra En la parte que dice Como igual O sea No estoy de acuerdo Digamos en el tema De que él Arruinó la relación Con su novia Y luego salta Que Estoy analizando esto No es la verdad Y pues estoy analizando Esto se llama Una reacción Él después salta Que él perdonó al papá Después de lo que le hizo A la mamá Entonces por ende La novia debería perdonar Lo que le hizo a ella No Está buenísimo Para el tema poético Prosopopéyico Ético Pelético Y peludo Pero psicológicamente No está bien Bro Súperala Tírate Joder No tengo ni idea De que hablo Estoy borracho Ya Corten esta mierda Ya donde estoy Mauricio es mi nombre Mauricio es mi nombre Yo quería que decía Pavicio Pero bueno Pavicio también es un nombre Y Pavicio Me llaman ¿No? No pero seriamente Espero que les haya gustado La reacción Fue una reacción Súper rápida Tenemos nuevo set Jet set Estaba a punto De salir en el jet En la chocolatina jet En el álbum Así por allá En Cucuta No Nada Muy bien Se vienen cosas grandes Lali Andrade sacó su tema Está buenísimo Esperen a ver mi tema Así Arrebatado Con la mollera Sumida Así Muchas gracias A la gente Que nos ha donado En 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 que A la gente Que nos ha donado Nuestro segundo canal Misterios no Misterios Que es un programa Que hacemos casi todos los días En el segundo canal Aquí abajo queda el link No olviden usar los códigos De Rappi De Laika Aquí abajo quedan Todos los descuentos Que tenemos para ustedes Y también Por si no saben Voy a estar abriendo No, no Voy a abrir un OnlyFans Ya me han presionado La presión No va a funcionar conmigo Yo no soy un caldo de costilla No me van a ablandar A punta de presión Pero la depresión Podría llegar Y uno nunca sabe Que se deprima Y termina haciendo Una canción Como La Lienda Eso es todo Fin del comunicado Pensa la verga Adiós